El libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos se dirán En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto Ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No vine para abolir la ley de Moisés O los escritos de los profetas Al contrario Vine para cumplir sus propósitos Les digo la verdad Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra No desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios Hasta que su propósito se cumpla Entonces Si no hacen caso al más insignificante mandamiento Y les enseñan a los demás a hacer lo mismo Serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo Pero el que obedece las leyes de Dios Y las enseña Será llamado grande en el reino del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!